Hey, ¿qué onda? Soy Sequel y seguimos aquí jugando Dragon Ball Z Universe. Si digo, si no es Dragon Ball Z, ¿eh? Seguimos con las misiones secundarias y ahora vamos a jugar... Empiezan los juegos de... Célula. Vamos a derrotar a Piccolo, Goku y Gohan. Y pues, veamos, vamos a ponernos en marcha. Y como son tres, y nosotros también somos tres... Digo, tenemos que ser tres. Vamos a poner a... Guiño. Entonces vamos a poner a... BOTTER. Alright. Bring it. Vamos contra el Mr. Satan primero. Ahora sí ya vinieron tres. Damn it. You're not bad. Here goes. ¿Qué vamos? Crusher, Volcano. Hey, yo te estoy pegando. No, hazme caso a Mik. Marele, Puey. Here goes. Here goes. Oh, you're him. Here goes. Here goes. Now well, that training on King Kai's planet has paid off. Not bad. But the real battle has just... Here goes. Bueno, ya que no estés prestando atención, te voy a lanzar mi Crusher Volcano. Sí, keep bumpin' this... Ah, vamos, pero más difícil. Ohhhh. I know how strong your race is. Sí, ahora lo puedes. Vente. I'm not going down without fighting. You're gonna Über that. Ja ja ja. No. Here goes. Oh, 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 oh. Vamos, hay que echales bola. Aquí va bien, gaar. Ahí, entretenganlo. Ven. Ya, muérete. Ahora sí, viene lo difícil Vienen Goku, Gohan y Piccolo ¡A la reggaeta! ¡Qué más fácil! ¡Trunk! ¡Oh no, me prestas atención! ¡Me obligarás a atacarte por la espalda! ¡No hay de subestima, Vegeta! Bueno, si quieres quedarte ahí, ¡quédate ahí! ¡Poncano! ¡Oh! ¡Me atacó por la espalda! ¡Oh, pobre Butter! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sí se puede, sí se puede! ¡Vamos, Butter! ¡Ah, cabrón! ¡Ya, déjeme! ¡Ya, Trunk! ¡Solo! ¡Muérete! ¡Vamos, Butter! ¡Vamos, Butter! ¡Vamos, Butter! ¡Qué esperes! ¡Qué esperes! ¡No! ¡Muy, Turc! ¡Le Pod twor! ¡No! ¡The !" ¡No! ¡Vamos! Creo que esta vez para recuperarnos a todos Ahora si vienen los difíciles No te preocupes, yo voy a explotar con todo Oh, me alcanzo Muy bien, no importa Yo tengo mi objeto de que me recupere la energía Que es el más débil Y lo único que va a hacer es estorbar y atacarnos de lejos con su maca con sapo Cállate Nosotros no somos malos, solo Freezer era malo Surprising, tú eres más fuerte, extrañado ¡Cállate güey! ¡Ahora vas tú! ¡Masako! 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 Ya te maté, Gohan. Ahora solo falta Kakarot. Ya, adiós. Hemos pasado a la misión. ¿Qué? ¿No les di ninguno? Ahí sí. Ahí está. Estuvo bien, ¿no? Estuvo bien. Creo que cada vez las misterios van a ser más largas y más difíciles. Pero bueno, vamos a por más. Eso es todo por esta misión así cortito, chiquito el video. Así que espero que les haya gustado. Déjenla, comenten y nos vemos en el siguiente video. Adiós.